Mi nombre es Laura Bustamante, administradora de empresas, especialista en gerencia empresarial y competitividad. Mi nombre es Carlos Augusto Pérez Flores, soy profesional en negocios internacionales y especialista en gerencia para la competitividad. Hola, soy Jessica Franco, publicista, especialista en gerencia en marketing. ¿Por qué me permite desarrollar mis actividades académicas dentro de mi casa o mi trabajo? La maestría en el CENSE International College está acorde a todos los entornos globales y mundiales a nivel educativo. ¿Por qué es 100% online? ¿Por qué me permite desarrollar mis actividades académicas dentro de mi casa o mi trabajo? Los docentes y la interacción que tenemos con los mismos estudiantes. La hace diferente su modelo y desarrollo en la plataforma que me permite interacción con mis compañeros. Su título es norteamericano y es 100% en español. Crecimiento personal y profesional dentro de mi área de trabajo. El mayor aporte que tendrá la maestría será a nivel profesional y personal. Pondrá mi perfil profesional a un nivel muchísimo más alto. Claro que sí, súper recomendada. Claro que sí, cada momento que tengo oportunidad la referencia en mis redes sociales. Recomendaría la maestría 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!